Voy a ayudar a mi padre en lo que necesite. Voy a atender en clases. Voy a cuidar a mi hermana. Voy a ser mejor alumno. Voy a ayudar a las personas pobres a dar de comercio. Respetar a los profesores. Voy a ayudar a mi madre a recoger la mesa una semana. Voy a ayudar a mi madre con las cosas de casa. Voy a ayudar a mi madre en casa. Voy a ayudar a mi madre a hacer las cosas de la casa. Ayudar a mi amiga con su adicción. Ayudar a comunicarse a mi amiga Rubí para cuando la profe de signos Laura no esté. Defender a un compañero cuando se meten con él. Comprar la comida a la gente necesitaba. Voy a reflexionar antes de actuar. Voy a llamar a mi primo que está enfermo. Vamos a ir Gracias por ver el video.